¿Quieres saber qué va a pasar con Bitcoin? ¿Por qué está bajando? ¿Qué está sucediendo? Ya se acabó la bajada, va a seguir subiendo y aparte otros 18 altcoins, entonces te invito a que te quedes en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Espero que estén todos perfectamente bien. Este domingo 28 de febrero son las 5.24 de la mañana y el día de hoy un video en donde veremos algunas noticias y también vamos a ver varias gráficas. En esta ocasión vamos a ver Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Link, Polkadot, Eagle, Cake, Bake, Unif, Enginecoin, Injective Protocol, Umakoti, The Graph, One Inch, Uniswap, SushiSwap y Phantom. Así que quédense hasta el final ya que también tenemos la rifa de 10 dólares pagados en Litecoin como todos los días. Y ya somos 36 mil 700. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, por compartir estos videos, por darle like y picarle a la campanita y todo lo que hacen que esto sea posible. En la sección de noticias amigos vemos que Bitcoin está haciendo trading con un 46% de premium, o sea 46% más caro en Nigeria, en Luno, Nigeria. Después de después de después de el baneo del banco central. Este luego vemos otra noticia Coinbase es el próximo Facebook de acuerdo a algunas personas en cuanto a que está siendo listado en los exchanges como compañía pública y pues van a poder empezar a comprar sus acciones. Entonces creen que Coinbase va a subir como la espuma, como lo hizo Facebook, entre otros. Grayscale considera agregar 23 nuevas criptomonedas a los fondos que ofrecen a sus clientes. Ya sabemos algunas de ellas. Este por supuesto vemos que Bitcoin, Ethereum, Litecoin están, Horizon, Zcash y también vemos Cardano que ya habíamos escuchado. Polkadot, EOS, AVE, Synthetix, MakerDAO, Filecoin, Chainlink y faltan algunas todas por, algunas otras por ser revelados cuáles serán. Vamos a pasar a ver a Bitcoin amigos que hemos estado diciendo aquí en el canal desde hace dos semanas cuando estaba tocando esta línea roja que era muy probable que tuviera un rechazo entre los 57 y después la línea roja se movió a los 58.200, 58.300. De ahí vino el toque y el rechazo fuerte que hemos estado observando hasta estos momentos. Aquí vemos cómo se vio, que pensamos que es algo como lo que pasó por aquí así, que tuvo un rechazo de un 35, 39% y haciendo una revisión que escuché ahí en un video, entre todas las veces que ha sido aquí rechazado Bitcoin de la línea roja, se pusieron a hacer un cálculo y normalmente el cálculo digo que cada que es rechazado Bitcoin de la línea roja, en promedio la bajada es de un 39% en promedio, estamos hablando de promedios y en promedio la bajada tarda 28 días en culminar, o sea desde que comenzó 28 días hasta que culmine y un 39%. Si fuera así vamos a hacer algún tipo de cálculo desde aquí hasta donde comenzó la bajada vamos a correrlo 28 días y estamos hablando que estaríamos pensando que tal vez terminemos de ahí y empezamos a romper algún tipo de patrón o algo por allá del 21 de marzo. Así que vamos a prepararnos llenos de paciencia por si este caso sucede, que nos vayamos hasta el 21 de marzo en bajada o llegue a un punto donde se ponga lateral y si fuera un 39%, fíjate hasta donde sería 38, 39%, sería hasta los 35 mil dólares. Entonces yo creo que no creo que vaya a ser así hasta los 35 mil dólares, yo creo que va a encontrar soporte aquí entre este rango que hemos estado platicando aquí en el canal, entre los 42 mil y los 39 mil dólares, aquí es donde yo creo que puede encontrar un buen soporte. También ya la media móvil de 50 días está muy cerca de aquí, entonces podría ser que aquí es donde encuentre ese soporte esperado. Vamos a ver si es así. Si lo vemos en velas semanales, que hoy cierran las velas semanales, vemos que faltan 12 horas con 28 minutos para que cierre. Esta es la vela de esta semana, no se ve nada bien, se ve que se come esta vela a esta vela y eso sí nos podría indicar que tal vez si tenemos las próximas 2, 3 semanas en esta tendencia bajista, como ya expliqué o como ya dije, los targets que en mi parecer son los más adecuados, entre 39 y 42 y que tal vez de ahí se quede un poquito lateral o tenga algún tipo de intento, llegue, toque, tenga algún tipo de intento hacia arriba, sea un rechazo nuevamente y se mantenga por aquí. Entonces sí podría ser que nos estemos amarrando un poquito las ganas de explotar las próximas 3 semanas, todavía 3 semanas más. Y si lo vemos en velas mensuales, que hoy también cierra la vela mensual, estamos hablando que estamos a quitar aquí todo y vemos cómo se ve de momento en $45,300 dólares la vela mensual con un WIC muy grande, aunque aquí también en esta tuvimos un WIC muy grande y el cuerpo más chico y no importó, siguió subiendo. Aquí en esta ocasión tenemos un cuerpo y el WIC más o menos del mismo tamaño. Entonces estaría muy bien tener aquí una vela roja el próximo mes, que cierre por aquí donde está más o menos, para que luego empiece a subir en el mes siguiente. Vamos a ver qué sucede y mañana pasaremos a ver cómo cerraron las velas semanales y mensuales de Bitcoin. Y ahora pasaremos a ver Ethereum, amigos, que en estos momentos vemos que rompió su all-time high interior de entre los $1,420, $1,430, baja. Hay que ver cómo cierra la vela del día de hoy, la vela semanal también del día de hoy y la mensual. Esperemos que cierre por encima de los $1,420, $1,430 para el bien de Ethereum y pensar que tal vez pueda seguir en este canal alcista, ya que aquí aparte que está rompiendo su all-time high, está rompiendo el canal bajista, el canal alcista, lo cual no es muy bueno, no habla muy bien. Vamos a ver qué sucede aquí con Ethereum, que si no se repone, si no se levanta y cierra la vela por encima de los $1,430, lo más seguro es que va a venir a buscar al menos esta media móvil de 100 días en los $1,090, si no es que se va hasta el Golden Pocket por allá de los $961 dólares, si es lo que podría pasar con Ethereum, si no se levanta hoy mismo arriba de los $1,430 dólares. Litecoin por otro lado también rompe momentáneamente la media móvil de 50 días, vamos a ver si le alcanza también para que empuje un poco hacia arriba y cierre por encima de la media móvil de 50 días, es importante para pensar que no se vaya a buscar la media móvil de 100 días o su próximo nivel que está en los $144 dólares. Cardano por otro lado $1,27, el día de ayer hizo un máximo en los $1,48 dólares, bastante bien por Cardano, después tiene una bajada el día de hoy fuerte, vino a probar nuevamente $1,149, vemos aquí la bajada, tuvo o agarró soporte en esta línea blanca que habíamos marcado, importante, habíamos visto aquí un hombro cabeza a hombro en velas de una hora el viernes en un live que hice, habíamos hecho este hombro cabeza a hombro, marcamos esta línea blanca importante y vemos que la bajada vino a encontrarse en esa línea. Durante ese live me preguntaban muchos, oye, ¿cuándo compro? ¿me espero o no me espero? Yo les decía, puedes poner tus órdenes aquí en los $1,149, ya que es probable que venga a probarlo nuevamente. Sabemos que mañana 1 de marzo sale el hard fork de Mari y va a poder empezar a ver contratos inteligentes. Para acompañar a Cardano, ya que Cardano es la moneda favorita del canal, voy a poner a partir de mañana 1 de marzo una promoción en BCD Academy, en la que vamos a dejar el curso de BCD Academy, el acceso a la academia por un año por solamente $120 que puedes pagar en Litecoin, Dogecoin y Dash. Así que espera a partir de mañana, mañana haré un flyer, un banner para mostrárselos, pero a partir de mañana y durante 10 días vamos a poner esa promoción y también vamos a hacer una rifa al final de la promoción. Así que mañana espera más información sobre eso. Vamos a pasar a ver las demás monedas. Bueno, aquí Cardano que yo creo que va a batallar otra vez para volver a romperlo. Se podría mantener entre este rango, posiblemente entre 1.22 y 1.40, 1.40 y tantos un tiempo. Aquí rompiéndolo, bajando, rompiéndolo, bajando. A lo mejor una semana, dos semanas y después creo yo que podría romper e irse a buscar los 2.20 dólares. Ahora sí pasamos a ver Chainlink que actualmente está en $24.44 dólares. Muy similar a Litecoin, está aquí batallando, agarrándose de un hilo por no bajar de la media móvil de 50 días. Si baja esta media móvil, su próximo precio objetivo target va a estar por allá de los $20, entre los $19 y los $20 dólares. Polkadot, $32 dólares en estos momentos. Está encontrando soporte todavía en la media móvil de 21 días. Eso es bueno. Uno, dos, tres veces le ha dado soporte y también le está dando soporte el $361.8. Vamos a ver si le alcanza aquí a Polkadot suficiente fuerza como para que empiece a subir y se vaya a probar nuevamente los $36.69 dólares donde está este nivel Fibonacci. Pero de momento no se ve mal Polkadot, aunque si llega a romper esta media móvil de 21 y cerrar velas por aquí abajo, también esperaríamos verlo hasta los $22 dólares después. Eagle $129 dólares en estos momentos. Vemos que entró en este canal bajista o bandera alcista, aunque fue muy pronunciada la bandera como para hacer bandera. Pensaría un canal bajista, lo rompe, intenta aquí subir fuertemente, luego tiene un rechazo y le da soporte ahora el Golden Poker, lo cual creo que es bueno. Y aquí podría empezar a caminar Eagle poco a poco entre los niveles. Primero superar los $139, después irse a probar los $155, después irse a probar los $177. Obviamente en cuestión de muchos o varios días o semanas este caminar poco a poco, hasta volver a estar probando en algún momento nuevamente los $215 dólares. Vemos aquí a Cake amigos que empezó a bajar también fuertemente, llegó hasta los $8.67, le da soporte este nivel, el $1.61.8, lo cual yo creo que es algo bueno. Y marque este Falling Wedge, que creo yo que es muy probable que esté haciendo este Falling Wedge desde este punto hasta estos puntos. Y por la parte de arriba también tiene ya varios toques, entonces vamos a ver si tiene aquí una reacción, viene rompiera el Falling Wedge y el Falling Wedge tendría su precio objetivo por ahí a los $18.6 dólares. Nuevamente va a tener aquí una resistencia obviamente en los $13.5 y después en los $18.69, entonces es lo que alcanzo a percibir aquí de Cake. Cake por otro lado también bajada muy fuerte, va fuertemente hasta yo creo que se está dirigiendo aquí a los $1.81. Vamos a ver en qué momento reacciona, esperemos que no se meta en esta área roja del 88% ya que aquí se podría quedar un buen rato, varias semanas o inclusive meses antes de salir y comenzar nuevamente a caminar. Entonces pues no se ve ahorita muy bien aquí de Cake, yo creo que si empieza a caminar Cake hacia arriba y Binance, BNB, posiblemente jalen a Bake, pero no lo veo tan fuerte en estos momentos a esta monedita de Bake. Vamos a ver un IF que está en $36.78, una moneda que se ve que no le está importando tampoco la bajada de Bitcoin, se ve bastante bien, vemos cómo le dio soporte aquí este nivel FIBO y la media móvil de 21 días. Después en esta bajada nuevamente le da soporte la media móvil de 21 días, rompe el $2.61.8 y creo que se está dirigiendo hacia los $43.7 dólares en el $3.61.8. Engine Coin que tiene aquí o ha estado tratando de decidir qué hacer entre estos dos niveles FIBO y el $1.64 dólares y los $1.50, vemos cómo vino, tocó a la parte de arriba, viene a tocar a la parte de abajo, pareciera como que le quiere dar soporte aquí a esta media móvil. En la bajada fuerte que tuvo vino a probarse, incluso el $1.61.8 tuvo soporte, después se vino hasta este nivel y baja. Entonces está muy indeciso aquí Engine Coin, aunque con lo que alcanzo a percibir aquí en la gráfica creo que posiblemente si le da soporte va a venir a probar nuevamente. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, una sexta vez, tal vez ahora sí para romperlo, hacia su próximo nivel en los $1.79 dólares. Injective Protocol que está en $12.093, está actualmente en $12.093, vemos que viene, llegó hasta este punto, baja y yo creo que se está dirigiendo a los $10.78 dólares en esta media móvil. Que también haría o concordaría con el nivel 361, el nivel 361.8 de FIBO. Si aquí tuviera un buen soporte, tal vez aquí podría jugar un tiempo un poquito lateral y después continuar con su rally alcista. Si rompe este nivel, que otra vez está por aquí los $10.8 dólares, lo más seguro es que se iría hacia su próximo media móvil por ahí a los $6.8 dólares. Más o menos lo que alcanzamos a ver aquí de Injective. UMA que está en $18.82 dólares en estos momentos, vemos cómo bajó, rompe el Golden Pocket en esta bajada fuerte que ha tenido. Vamos a quitar este, vamos a quitar este, queda en rompe el Golden Pocket, le da soporte aquí al $78.6 en estos momentos. Y vamos a ver si encuentra soporte nuevamente en la media móvil de tanto la de 50 días como en este nivel para no irse más para abajo. Esperemos que no y que se mantenga aquí lateral algún tiempo entre los $17 y los $22 dólares, básicamente $22 dólares para que en algún momento rompa los $22 y pudiéramos empezar a pensar que comience a subir un poquito más. Vamos a ver a Koti que aparentemente lo ha estado haciendo bien, que aparentemente lo ha estado haciendo bien últimamente. Vemos un Koti que aquí va subiendo también, se topa con este nivel, después le muestra algo de respeto, lo rompe y ahora se está topando con el siguiente nivel. Si fijan cómo batalló aquí, ahora está batallando aquí, posiblemente baje a tocar la media móvil de 21 días, es posible. O inclusive hasta esta parte que comprobar que esto que fue resistencia ahora se convierte en soporte, los $0.14 digamos, para después volver a venir a tratar de romper los $0.22. Y si fuera así, su próximo nivel estaría en los $0.29 dólares. Pues vamos a ver The Graph que está actualmente en $1.59 dólares, bajando, rompe este nivel el $2.61.8. Y yo creo que está aquí cantadito que se va a venir hacia $1.13 a la media móvil de 50 días y este nivel el $1.61.8. One inch en $3.8 dólares actualmente, ya está tocando la media móvil de 50 días. Aquí ya ha encontrado soporte una, dos, tres, cuatro veces contando el día de hoy. Si rompe esta media móvil probablemente se vaya aquí a este nivel FIBO en los $3.1. Si encuentra soporte tal vez empiece a hacer aquí un squeeze, así como un tipo de triángulo entre esta media móvil de 21 y la de 50. Que esto va a continuar bajando y esto posiblemente se va a empezar a lateralizar un poco para hacer como un tipo de triángulo y que tome una decisión. Si quiere romper hacia arriba, digamos hacia los $6 dólares o si quiere romper hacia abajo al Golden Pocket a los $2.25 dólares. Pasamos a ver Uniswap, la moneda de Uniswap, $22 dólares, llegó hasta los $32.9 dólares y ahorita está tratando de encontrar soporte en esta, la media móvil de 21. Si la rompe se podría ir hacia los $16.67. Si encuentra soporte, que veo un poco difícil, pero si llega a encontrar soporte arriba de la media móvil de 21 y arriba de este nivel FIBO en los $23.38, podría seguir aquí su camino hacia arriba los $36.5, aunque creo más probable por cómo está ahorita el sentir del mercado que se vaya hacia abajo. Sushi $14.8, $14.7, también después de esta bonita subida, aquí está batallando para pasar este nivel FIBO, el 100. Este lo pasó algunas veces y está teniendo rechazo. Entonces posiblemente se venga también a la media móvil de $50 o al Golden Pocket, por ahí entre los $10.5 y los $11.5 dólares. Y por último vamos a pasar a ver Phantom, que también había tenido mucho hype, había estado sube y sube y sube fuertemente. ¿Se acuerdan cuando estaba como por aquí que les decía que no era buen momento para comprar? Bueno, pues ya bajó fuertemente y yo creo que se está dirigiendo a probar su media móvil de 21 días. Tal vez se encuentren por aquí, entre los $7.88, este está contra Bitcoin, Satoshis o más abajo en los $610 Satoshis posiblemente. Entonces, si es lo que alcanzamos a ver aquí de Phantom, que aquí hay un nivel FIBO, aquí está el otro, pero aquí también viene la media móvil de 21 días que posiblemente le dé soporte. O si no, si fuera hasta este, al $497 Satoshis, sí siguiera subiendo aquí la media móvil de $50 y se encontrarán por ahí. Pues así, este video amigos, estas son todas las maneras que les quería traer. Sé que no suenan muy agradable lo que les estoy diciendo, que posiblemente no estemos unas dos, tres semanas más en este periodo de bajada o lateralización. Pero es lo que alcanzo a percibir en las gráficas y creo que es mejor estar preparados para algo así, que estar pensando todo el tiempo si nos vamos a ir para arriba, nos vamos a ir para arriba y que tengamos decepciones una y otra vez. Obviamente, si empezar a romper aquí niveles Bitcoin, vamos a decir que se suba arriba de los $47,500 dólares y empieza a cerrar velas por ahí. Podría empezar a cambiar las cosas un poquito, porque se estaría subiendo a un nivel FIBO, aunque todavía tendría que superar la media móvil de 21 días. Pero trato de ser lo más realista posible, lo más transparente a lo que estoy percibiendo en las gráficas, para no estar mintiéndoles y dándoles falsas esperanzas. Aunque sabemos que una vez que rompa esto, que lo va a terminar rompiendo hacia arriba tarde que temprano, ya sea la próxima semana o dentro de las próximas tres semanas, estamos esperando un movimiento todavía mucho más elevado de Bitcoin. Así que es tiempo de acumular amigos, no esperen a comprar hasta que se toque el target. Yo estoy diciendo lo mejor que baja entre 39 y 42, no pongas una orden en 39 y eches todos los huevos de la gallina ahí. Yo te diría, empieza a comprar desde ahorita, empieza a comprar con, si vas a comprar 1000, compra 100 ahorita, 100 mañana, 100 pasado mañana, poco a poco para que vayas agarrando varias partes, si sigue bajando o si empiezas a subir y así no te quedes fuera de la jugada. Vamos a pasar a la rifa amigos, este es el video del día de el viernes, se acabó la baja de Bitcoin, que pues aquí claramente yo estaba diciendo que no se había acabado todavía. Y vemos que tiene 1124 likes, 19 dislikes, 700 comentarios, muchos estafadores, muchos estafadores. Todavía en el video del viernes, en uno de los videos del viernes, alguien me dijo que cayó y mandó una, creo que 14 mil o 19 mil cardano, 14 mil o 19 mil cardano, porque le prometió que yo se los iba a doblar, pero claramente es un estafador. Por favor, yo no te voy a pedir que me mandes dinero y te voy a prometer un retorno a cambio. Este video tuvo 443 comentarios únicos y vamos a ver quién es el ganador. Mucha suerte a todos y el ganador en esta ocasión es Germán Pedalino, que dice muchas gracias por la información, que me dejas tu dirección del icon, voy a pasar a ver que estés dado de alta en el canal, suscrito al canal. Y el ganador del viernes de Libri, la dirección que me dejó no vale, no es válida. Por favor, contáctame vía Telegram o contáctame por mail. Al principio del video puedes ver mi email para ponernos de acuerdo en cómo te pago en esos 100 libraries. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.